La multinacional de cosmética y perfumería Coty ha comenzado a fabricar geles hidroalcohólicos para la protección de personal sanitario y otros profesionales tras la petición del gobierno a las industrias del sector. La compañía produce 16.000 unidades diarias que distribuye a todas las comunidades autónomas. Coty ha adaptado la línea de producción de su fábrica de granollés para la elaboración de unos geles que no produce habitualmente. La fabricación de estos geles es coger la fabricación que tenemos hoy en día para fabricar una fragancia y sustituir los componentes, las materias primas de la fragancia por una serie de componentes para fabricar la fórmula de la OMS. La planta de granollés está fabricando estos geles siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y su composición ha sido aprobada por el Ministerio de Sanidad. La compañía está elaborando estos lotes desinfectantes para manos en sus fábricas de Alemania, Francia, Mónaco y Estados Unidos y los distribuye en los países donde tiene ubicadas sus factorías. Coty es una de las grandes compañías de belleza en el mundo. Está especializada en la fabricación de fragancias, cosmética del color, productos para el cabello y tratamientos de cuerpo y rostro. En España elabora las fragancias de Calvin Klein para todo el mundo.